Para rendir el mismo homenaje, tiene la palabra el diputado Esteves. Diputado Esteves. Ahí estoy, señor presidente. ¿Me escucha? Lo escucho. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre del Interbloque General, queremos sumarnos a este homenaje que se está haciendo justo homenaje, por cierto, al expresidente constitucional, doctor Arturo Ilía. Sin ninguna duda, ha sido uno de los hombres que ha dejado su huella, una huella muy especial por una conducta ética, imborrable, que sin duda nos deja a todos nosotros como un estandarte. En momentos en los cuales la política es tan vapuleada, hombres con la talla del doctor Arturo Ilía, sin duda alguna, son una muestra de que otra práctica política es posible, de que otra forma de gobernar es posible, y sin duda alguna ese es un ejemplo que queda para todos los argentinos y argentinas. Así que, en nombre del Interbloque Federal, adherir, bueno, con alegría al recuerdo de este hombre, que sin duda es una referencia para todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.